hola bienvenidas una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bueno el día de hoy me encuentro en la tienda de dólar general si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno estuvimos recibiendo cupones les dejé saber en comunidad que estuvimos recibiendo cupones para los productos gay yo recibí el cupón de gastas 20 te descuentan 5 personas recibieron cupones de gastas 30 te descuentan 7 y también de gastas 40 y te descuentan 10 recuerden que los cupones para que se combinen el día sábado de gastas 25 te descuentan 5 las tiendas tienen que ser este que todavía su sistema no esté actualizado ok para que estos dos cupones se junten si tu sistema ya está actualizado en tu tienda desafortunadamente no se van a combinar estos cupones ok así que yo creo que va a llegar un momento que en todas las tiendas van a estar estén actualizadas el sistema como nosotros sabemos que las tiendas están actualizadas pues cuando tú entras a tu tienda tiene que tener la caja registradora y todo digital no tiene teclados ellos no tienen teclado toda su máquina registradora es este digital esas son las tiendas que ya están actualizados su sistema su sistema si tienen el teclado el teclado antiguo su sistema todavía es el viejo por decirlo así ok bueno voy a estar compartiéndote la oferta del game para los amantes del game y se me hace súper buena que podamos comprar este hacer esta oferta ya sea si lo puedes hacer cualquier día como te lo voy a presentar en estos momentos o lo quieras hacer esperarte al sábado si tú sabes que tu tienda se te juntan los dos cupones ok el de gastas 25 te descuentan 5 que se utiliza el sábado y el cupón del game de gastas 20 y te descuentan 5 ok desafortunadamente no tenemos muchos cupones para el game ok pero se me hace buenísima oferta recuerden que ya cupones de papel ya casi no estamos recibiendo así que se me hace muy buena la oferta el cupón de 3 dólares que tenemos para game solamente aplica para el game fabricante softener no para este game este game detergente ok solamente va a ser para él el game que es softener que es este el suavizante voy a estar agarrando uno de estos y voy a estar agarrando uno de estos que cuesta 7 dólares este es el detergente cuesta 7 50 tenemos cupón digital de 2 dólares así se va a ver mi compra este esta compra la pueden hacer cualquier día así que el cupón de 3 dólares para lo que es este y cupón de 2 dólares para lo que es el game detergente aquí te voy a mostrar mis cuentas rápidamente ahí está 12 95 y tenemos el game detergente 7 50 por estos productos se me hace un total de 20 dólares y 45 centavos antes de los taxes se nos va a descontar el 5 of 20 perdón ahí puse 25 pero es 20 ok de game y 5 dólares en cupones mi total a pagar sería 10 dólares y 45 centavos por estos dos productos 10 dólares y 45 centavos que sería 55 20 centavos cada uno que no es un mal precio a pagar precio regular este es el galón grande tiene 164 onzas y este tiene 65 cosas así que se me hace súper bien ya llevándonos este galón grande que es el suavizante ahora que si tú tienes el de gastas 30 te descuentan 7 yo tengo un cupón de un dólar vamos a estar buscando lo que son las para limpiar el piso que serían éstas ésta tiene que decir con esencia que no que mucho cuidado con esencia que no encuentro otra 9 50 porque ésta tiene cuántas unidades tiene ésta ésta tiene 24 y cuesta 9 50 está súper cara ésta tiene 12 cuesta 5 dólares así que yo creo que ésta con esencia game es estos son ejemplos ok si es que tú tienes el de 30 te descuentan 7 entonces la compra estaría así por estos tres productos aquí está la cuenta cómo te quedaría esta compra por estos tres productos que estés que estés aquí el suavizante el detergente y este que tiene 24 unidades que es el grande este cuesta 10 dólares vamos a redondearlo a 10 dólares mira aquí está estos tres productos se me hace un total de 30 dólares y 45 centavos vamos a descontar el cupón si tú tienes el cupón de gastas 33 cuentan 7 aquí se te va a descontar ok más menos los cupones perdón de 3 por el suavizante 2 por el detergente y uno de este se me hace un total de 6 dólares en cupones manufactureros digitales mi cuenta baja a 17 dólares y 45 centavos que te quedaría toda esta compra cualquier día de la semana toda esta compra 17 45 casi lo dividimos entre los tres productos cada producto te queda por 5 dólares y 80 y 81 centavos antes de los taxes que en verdad no se me hace mal precio solamente con cupones digitales 5 dólares y 81 centavos ok trata de poner estos productos en tu carrito si tú lo pones en tu carrito y en tu tienda y si se descuenta así se te va a se te va a hacer al pagar en la caja yo sé lo que yo hago lo pongo en el carrito veo que se me descuenta el cupón y pago en la caja así es como me salen mis compras así que se me hace súper bien contando que este cuesta 10 dólares eso está súper caro 10 dólares antes recuerdo que yo lo compraba en raire no salían estos productos este casi gratis este ya no los he comprado porque ya no ya no salen gratis pero bueno se me hace súper buena la oferta ahora vamos a suponer que tú lo quieres hacer para el gastas 25 y te descuentan 5 obviamente aquí tienes que elevar tu rojo tu compra porque este cupón este cupón de gastas 30 van a y te van a descontar 7 nos va a afectar tienes que elevar tu compra por lo menos unos 4 dólares más para que se junten los dos cupones y espero que se junten porque ya como te recuerdo los cupones ya no se están juntando en las tiendas que están este tienen actualizado el sistema voy a dejar esto aquí y voy a ver con esta compra que es de gastas 20 te descuentan 5 para el cupón de gastas 25 te descuentan 5 o sea voy a hacerte el ejemplo como que para el día sábado haciendo esta compra de gastas 20 te descuentan 5 bueno el otro ejemplo no es muy diferente al al que te acabo de compartir lo malo es que no hay muchos cupones para el game por eso es que como que no hay mucha variedad de donde agarrar pero bueno si tú quieres hacer esta oferta el sábado con el cupón de gastas 25 te descuentan 5 y sabes que se te combina con el gastas 20 te descuentan 5 de gay esta sería una muy buena opción ok bueno por estos productos vamos a agarrar ahora el pequeñito este pequeñito cuesta 5 dólares es el que tiene 12 unidades ok para este también el cupón de un dólar aplica ok este cuesta 5 dólares tiene 12 unidades por los tres productos que ves aquí se me hace un total de 25 dólares y 45 centavos aquí ya calificamos para el 5 o 25 que se nos va a descontar el sábado y para el 5 o de 20 de game si es que tú tienes este cupón de 20 de 5 o 20 de que mi total en cupones 3 para el fabricante 2 para el detergente y 1 para el swiffer ok que tiene que tener la esencia game muy importante esencia game para el swiffer descontando todos estos cupones el día sábado con el sistema viejo este estos productos no van a quedar por 9 dólares y 45 centavos que en verdad es un súper precio 9 dólares y 45 centavos sólo cupones digitales si lo dividimos entre los tres cada uno nos queda por 3 dólares y 15 centavos 3 dólares y 15 centavos y nos estamos llevando un galón grande que cuesta 12 dólares 13 dólares súper súper bien espero que lo puedan realizar espero que sea de mucha ayuda estas ideas de compra como les digo depende ya de tu tienda si tu tienda tiene el antiguo sistema o el nuevo sistema y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras por favor no se te olvide de regalarme un like nos vemos a la próxima cuídense mucho y como siempre muchas gracias por ver mis vídeos hasta pronto bye